En esta ocasión voy a hacer un video de un caso de diagnóstico eléctrico En este caso la queja del cliente es que todas las luces, tiene todas las luces del carro sirven Menos las luces de cola de aquí de atrás Lo que dice el cliente es que no prenden y alguien ya revisó fusibles Ya revisaron cosas y no le han encontrado Ahorita vamos a ver por qué no la encontraron Primero que nada, aunque ya nos hayan dicho y aunque ya nos hayan platicado Nosotros hay que ver cuáles luces sirven y cuáles luces no sirven Y por eso voy a probar las luces, tanto la luz de pedal de freno, la luz de direccional Y la luz de cola que es la que se enciende, la encendemos en la noche Pero voy a poner aquí la cámara para que veas cuál luz prende y cuál luz no prende Y aquí tenemos nuestro problema Ahí se quedó la luz de reversa prendida Ahí prendimos las luces frontales como puedes ver Y no se prenden las luces de atrás, las luces de cola de atrás no prenden y ese es nuestro problema Ahora ya sabemos cuál es nuestro problema Después que tenemos identificado nuestro problema, cuál es el siguiente paso Aquí tengo ya el diagrama eléctrico y yo ya leí cuáles son mis focos que no prenden Que son estos de aquí Las luces de cola de atrás, luces de cola de adelante Ahora vamos a ir a la caja de fusibles y vamos a probar Como se puede ver aquí, aquí tengo las luces de cola que son las que están afectadas Estas de aquí Y como vemos, si seguimos para acá, sigo para acá el diagrama Llegan a un relé Y del relé, el fusible del relé es este que está acá El fusible principal es este Para seguir analizando un poco el diagrama Como puedes ver aquí Aquí tenemos nuestros focos que no prenden Que son estos de aquí Como en mi caso, esta información viene en inglés Entonces dice Left tail lights Right tail lights O sea, luz de cola de traseras derecha Y luz de cola trasera derecha e izquierda Es muy importante que sepamos cómo se llaman las luces O que nos ubiquemos en cuál es el nombre de las luces Que nos hacen falta Porque si no vamos a andar probando fusibles Que no son los que Que no son el que nos afecta Si yo me pongo a probar un fusible de direccionales O otro tipo de luces Nomás porque dicen iluminación Ahí es donde podemos caer en malos diagnósticos O nos pueden dar muchos dolores de cabeza En este caso, aquí tengo identificado cuáles son mis focos Porque sé que son las luces de cola Entonces ya me voy siguiendo Aquí está la tierra abajo Me voy siguiendo de dónde viene la corriente Y como ves La corriente sube para acá, para arriba Llega a un relé Pero a fin de cuentas El relé saca su corriente de aquí De este fusible que está aquí Espero y se ve ahí en la pantalla Pero dice Tail fuse Main fuse block Este es el fusible de la luz de cola Y está en la caja de fusibles principal Que otra pista podemos agarrar Para saber si el problema es el fusible O son los focos O es una tierra Hay otra cosa que podemos ver Por ejemplo Como pueden ver De este mismo fusible Las corrientes así con un color rojo Como ven aquí Todo esto es corriente Todo esto viene pura corriente Todo esto es corriente Y como ven Hay otras luces que están involucradas Y dependen del mismo Y dependen del mismo fusible Voy a seguir iluminando El activo de rojo Todo esto depende Del mismo fusible Quiere decir Que así por encima Nosotros nos dimos cuenta De que no prenden las luces de cola Porque son las más notorias Pero si nos metemos a fondo Ya aquí en lo que es En lo que es el diagrama Vemos que también Dice Right license plate light Left license plate light Esto quiere decir Que son las luces De donde está la placa Entonces Si yo con mi switch Ahora que lo vuelvo a prender Prenden las luces de adelante Y no prenden las luces de atrás Y tampoco prenden las luces De la placa Donde van los números La matricula del carro Entonces quiere decir Que ya nuestro problema No son los focos Sino que ya O bien tenemos un problema En esta tierra de aquí O bien el problema Viene desde el fusible de acá Otra cosa Otra cosa de lo que Nos podemos agarrar También es Esto de aquí Porque esto ya no depende De la misma tierra Dice Right front park light Left front park light Que tienen que prender También al mismo tiempo Que se prenden estas de aquí Porque el relé Que tenemos aquí arriba Saca la corriente Para todos al mismo tiempo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es prender otra vez Las luces Que se prendan Las de adelante Y ver Si faltan estas otras luces Que ahorita Como lo vimos muy a la carrera Y como el cliente No se va a fijar mucho en eso Nosotros Si nos tenemos que ver Cual luz Prende Y cual luz no prende Vamos para allá Para el carro Como ven allá Como se puede ver allá Enfrente ahí en la caja Ya están prendidas Las luces frontales Y si nos venimos para acá Vemos que la luz de la placa No están encendidas Las luces de la placa Que serán estas de aquí arriba No están Y las luces Las luces chiquitas Que tienen que ir aquí Como ven Aquí estas luces Si se prenden Pero estas luces Tampoco no se prenden Que son las otras Que vimos en el diagrama Todas las luces Que nos hacen falta Dependen de ese mismo fusible Y esta luz principal Depende de otro fusible Es por eso que esta prende Y estas otras no Ahora lo que tenemos que hacer Es Buscar La caja de fusibles principal Y buscar precisamente Ese fusible Al que nos estamos refiriendo Ok Nada más para recapitular Y para que quede bien claro Quedamos en que nos dimos cuenta Primero El cliente nos dice Que no sirven Las luces de cola Que son estas cuatro de aquí Son las más visibles Las más notorias Cuando no funcionan Entonces nosotros Ya en segunda instancia La segunda vez Que prendimos las luces Ya nos dimos cuenta Que la luz de La luz de la licencia Placas o de las matrículas Como se llame En cada lugar Las luces que van Arribita de esas placas Tampoco prendieron Quedamos en que Ahí ya el problema Se aislaba nada más A esta tierra Podía ser esta tierra O podía ser acá el fusible Pero Nos subimos acá De este lado Donde la corriente Viene de donde mismo Del mismo fusible Entonces nos dimos cuenta Que hay las dos luces De enfrente Que están a un lado De las luces frontales Luces chiquitas Amarillas Que son las luces frontales De parqueo O las luces De estacionamiento Frontales Y esas dependen De otra tierra Diferente O sea que si Si esta tierra Estuviera fallando Esta de aquí De todos modos Estas prenderían Porque tienen Tienen una tierra Otra tierra Diferente A la que tiene acá abajo Entonces ahí ya Descartamos Los problemas de tierras Y lo único Que nos queda es O relé aquí O el relé aquí Donde vamos O el fusible Aquí arriba Ya nada más es eso Por facilidad Y por comodidad Vamos a probar Primero el fusible Porque a veces Los carros Tienen varias cajas De fusibles Supuestamente Este carro Lo que me dicen a mi Es que ya le revisaron Los fusibles Hasta se ven fusibles Nuevos ahí Bueno Les voy a enseñar Nada más Para que Ahí se ven Las cajas De fusibles nuevos Pero Si yo me voy Aquí a diagrama Yo lo que estoy Mirando con el diagnóstico Es que O esta malo El relé O esta malo El fusible No me puedo confiar A lo que hayan hecho A otro Que ya le haya metido La mano Siempre hay que confiar Nosotros En nuestro propio diagnóstico Entonces vamos a chequear El fusible Y si está bueno El fusible Vamos sobre el relé Ok ya estamos aquí En la caja de fusibles Principal La quitamos Allá adentro En el carro Hay otras cajas De fusibles Pero esta es la principal Siempre tenemos que ver El nombre de las luces Para así chequear Aquí en los símbolos Cuál es la luz Que nos está haciendo Que nos está Causando el problema Nosotros buscamos Uno de 15 amperios Que dice Tail O luces de cola Aquí está 15 amperios Tail Está a un lado De uno de 10 Y los demás Son de 15 y 20 Y déjenme ver Si puedo hacer El acercamiento Aquí Y aquí va a estar Justamente está aquí Aquí está Y ahorita mismo Lo voy a probar Pongo mi multímetro En la escala De continuidad Para que haga el beat Pruebo mis Pruebo mis puntas De prueba Que tengan continuidad Ahí están Y vamos a chequear El fusible Voy a chequear Primero uno de 10 Que está aquí Y está bueno Ahora chequeamos El de 15 Y como ven Ahí va a estar El problema Yo sé que Le estoy tapando Pero no puedo hacerlo Todo con Nada más Con una mano Si le pongo En el otro Que es el último Me da continuidad Quiere decir Que el fusible Está bien Si hago la prueba Del fusible En el otro No me da continuidad Quiere decir Que no está bien Las luces No está bien El fusible A continuación Lo voy a sacar Para que vienes Aquí ya lo saqué Y como puedes ver A ver si ahí se ve Voy a poner aquí La luz Y Ahí está El fusible Está quemado Voy a poner la luz En diferentes ángulos Para ver si se distingue Como el fusible Está quemado Nada más Vamos a poner Un fusible bueno Y ahora vamos Y vas a ver Como ya van a prender Todas las luces Bueno Como ya había fusibles Tirados ahí De los que compraron Que según cambiaron Aquí tenemos Vamos a poner El fusible nuevo Presentamos El fusible nuevo Lo ponemos Y vamos a prender Las luces Como ves Aquí están todos Los Acá las otras cajas De fusibles Todas abiertas Ahí Fusibles tirados Ahora prendemos Las luces Están luces frontales Y como pueden Darse cuenta La historia No va a terminar Aquí Porque No se prendieron Las luces Y vamos a ver Que pasó Seguramente Tenemos Un corto Aquí en este carro Porque a pesar De que No habían cambiado Ese fusible Ahora lo cambiamos Las luces No prendieron Y lo más probable Es que este fusible Como ven Ya se quemó Se pueda distinguir Ahí más o menos Se puede distinguir El fusible Se quemó Era un fusible Nuevo Y se quemó Inmediatamente En cuando Prendimos las luces Quiere decir Que tenemos Un cortocircuito ¿Dónde? Ahorita vamos a ver Vamos a ver Cómo lo vamos a Identificar Este corto Pero ¿Qué hacer Ahorita que tenemos El corto? Lo primero que vamos a hacer Es Yo lo primero Que pienso aquí O que debemos O que debo yo pensar Es que Uno de los focos Tiene un corto Si uno de los focos Entra en corto Eso nos va a ocasionar Que se bote ¿Cómo se llama? El fusible O que se queme el fusible ¿Por qué? Porque a veces Los focos Los focos Se abren Se abren En el filamento Que tienen Se abren Y pues simple y sencillamente Ya no prenden Todo lo demás Prende Pero eso no prende Algunos focos chiquitos Entran en corto Como pueden ser los de la direccional De adelante O así Pero aún así Lo sigue soportando el sistema Porque no calientan mucho los cables Y no se llega a quemar el fusible Que se calienta también Que por lo que se quema Es por el calor Que se genera en los cables Y por la graduación que tiene Si por ejemplo Por el circuito ese estaba Usualmente Circulan No sé 9, 8 amperios Con todo prendido Pues ya si se funde un foco Pues ya sube el amperaje Pero si se funde uno De los focos de atrás Que es un foco grande Y entra en corto No solamente se interrumpe El filamento Sino que entra en corto Como es un foco grande Si nos va a ocasionar Que suba el amperaje Y nos va a botar Nos va a quemar El fusible Entonces lo que voy a hacer yo Es irme primero A los focos más grandes Que están involucrados Que son los luces de cola Detrás Que son los más grandes Que están involucrados En este circuito Y nada más recalcar una cosa En este caso Las luces frontales Que son las que Las luces de alta intensidad Frontales No pertenecen a este circuito Como vimos en el diagrama Pertenecen a otro circuito Diferente Y es por eso que cuando El fusible se quema Las luces de enfrente Siguen prendidas Y las de atrás Las de atrás se apagan Y las de los lados Porque las de las luces Pertenecen a otro circuito Entonces yo lo que voy a hacer A continuación Voy a poner aquí Un fusible de 10 amperios ¿Por qué uno de 10 amperios? Por si tengo Dos focos Si llegara yo a tener Dos focos en corto Cuando quite uno Cuando logre saber Cuál es el que tiene el corto Va a encender el sistema todo Y provisionalmente Lo voy a traer así Por si hay algún otro en corto El fusible se va a quemar Más rápido Un fusible de 10 amperios Se quema más rápido Que uno de 15 amperios Y es lo que voy a hacer ahorita Pongo el foco de 10 amperios Para Del foco Perdón El fusible de 10 amperios Y lo que voy a hacer Es irme a las luces de atrás Que son los focos Más grandes Y voy a empezar a quitar De a dos en dos O de a uno por uno ¿Para qué? Cuando los quite yo Si quito por ejemplo Dos de un lado Son dos de un lado Y dos del otro lado Y dos del otro lado atrás Los más grandes Si quito los dos de un lado Y me prende todo Quiere decir que ahí está el corto Y esos focos son los del problema Vámonos para atrás Aquí ya estoy en la En la parte de atrás del carro Es un foco de este lado Y otro de este lado Son uno, dos, tres y cuatro Los focos que están involucrados Yo aquí ya Ya como ves Ya aflojé los tornillos Y vamos a sacarla Vamos a sacarla Todo el ensamble De las luces de atrás Nuestros focos involucrados Son este Y este Como lo sé Porque simple y sencillamente Prendo todos los otros Me doy cuenta Cuáles son los que prenden Y los que no prenden Son los que me quedan Son estos Si no en el diagrama Con los colores de cable Me puedo dar cuenta Pero si no tengo el diagrama Simplemente con Prendo la luz de reversa Que es esta Luz de freno Luces direccionales Y ya de esa manera Me doy cuenta Pero en este caso Los que están involucrados Son este Y este Como te puedes dar cuenta Pues a simple vista No se mira tanto Y luego aparte Es más difícil Porque son de dos filamentos Tienen la función De direccionales Y de luz de cola Pero como ves Aquí por atrás Entran dos circuitos Completamente diferentes Entonces me prenden Para Me están prendiendo Para Para direccionales Pero no me están Prendiendo para luces De cola Por eso tienen dos Filamentos ahí Como puedes ver Lo que voy a hacer Es quitar los dos Y si Algunos de los dos focos Está en corto Está en corto Estar eliminando El problema Y van a prender Las demás luces Vamos a ver Que pasa Ok pues como puedes ver Aquí ya eliminé Este de aquí Que es el que se miraba Más sospechoso Empecé por este lado Y ahorita lo que vamos a hacer Es prender las luces Y las prendemos Y como puedes ver Prenden las luces frontales Y ya ahora si Prendieron estas de aquí Prendieron estas de aquí Déjame ver Prendió este otro lado A ver si se ve ahí En el Bueno voy a cerrar un poco Acá de este lado Para que se pueda ver Ok pues aquí estamos Como puedes ver Ya Estos focos Son de dos filamentos Y en este caso Y ahora si Eliminando este foco Llámenlo suerte O O es que se miraba Poquitito negro Por eso quité ese primero Pero Quitando este Aquí es donde estaba El cortocircuito Eliminando este Este foco de aquí Ahora si me prenden Todos los otros focos Como pueden ver Este diagnóstico Se hizo simplemente Con la Con la pura lógica En este caso Que sabía Yo sabía que había Un corto En el En el sistema Y el corto De La primera La primera Posibilidad de corto Pues son los focos Que son los que se funden Y cuáles focos Son los más probables Que nos ocasionen Un corto Que queme un fusible Rápidamente Pues el Los focos más grandes Entre más grande El corto va a ser Más significativo Y nos va a botar Más rápido El fusible Y eso es lo que En este caso Estaba pasando Si ahorita yo pongo De vuelta El mismo foco Para atrás Me va a volver A quemar el fusible Y como pueden ver Aquí está el foco El foco quemado Pero esta era la causa De Esta es la causa De nuestro De nuestro Corto circuito Como pueden ver Fue el que se me hizo Sospechoso En primera instancia Y este es el que Nos está ocasionando El corto circuito A continuación Lo que voy a hacer Nada más es Ir a comprar el foco Ponerlo Y ya probar el sistema Con el fusible De 10 amperios Si todo sale bien Ya le pongo el de 15 Y todo va a seguir adelante Bien pues ya Para finalizar Ya puse aquí El foco nuevo Como ves Aquí está el foco nuevo Aquí está el foco nuevo Y si la teoría Es cierta O lo que hasta te he explicado Es cierto El foco que tenía corto Ya lo quite Y ya puse un foco Foco nuevo Ahora al prenderlas Las luces Tendrán que prender Tendrán que prender Todas las luces De atrás Las luces de los lados Y las luces frontales Vamos a ver Así sin cortar La toma Y como puedes ver Luz frontal Luz lateral De estacionamiento Luz frontal Luz lateral De estacionamiento Y luces de cola Y luces de cola Están las dos luces de cola Pues de esta manera De esta manera Terminamos con el Con el diagnóstico De este problema De luces Traseras Si yo hubiera quitado Este foco Y hubiera seguido Fundiéndose el fusible Hubiera seguido Con el otro Después con el otro Después con el otro Y después con los que siguen Simplemente Lo que tenía que hacer Era seguir Aislando el problema Hasta que me diera Este resultado Ya nada más Antes de terminar Voy a dejar un rato El carro así Lo voy a prender Con ese fusible De Con este fusible De 10 amperios Que le puse aquí Debe de ser Uno de 15 Pero lo voy a prender Lo voy a prender Un rato el carro Lo voy a tener así Prendido con las luces Y si Si no se quema El fusible Ya eso me confirma Que todo esta bien Ya simplemente Voy a poner El fusible De 15 amperios Y el carro Va a andar normal Pues de mi parte Es todo Espero haber sido claro Gracias por ver el video Y no te olvides De suscribirte Si no te has suscrito Tenemos videos De diagnóstico Eléctrico Videos muy variados De todo lo que es La mecánica automotriz